El rey de los luchadores ha vuelto y lo ha hecho con un juego frenético. Cuando se anunció King of Fighters 14, hubo algunas reacciones en contra por el cambio de los tradicionales espíritus por modelos 3D, pero mes a mes iba mostrando su potencial. Ahora hemos comprobado que se trata de un juego muy rápido, profundo y, sobre todo, muy divertido. Ha cambiado el aspecto gráfico, pero sigue siendo un título de lucha en dos dimensiones y los personajes se mueven igual que siempre lo han hecho. Lo que consigue el nuevo aspecto es que los ataques especiales sean más espectaculares y que haya nuevos giros de cámara. Hay un sistema de control basado en cuatro botones que se combinan con la dirección del stick. Los comandos son simples y accesibles y la dificultad estriba en el ritmo. Hay que ser rápido y preciso, y es necesario pasarse bastantes horas en el modo entrenamiento para ser competitivo. Los combates transcurren a toda velocidad, prima el juego ofensivo y estratégico. El medidor se vacía si te quedas a la defensiva, así que hay un constante intercambio de golpes y debes afinar los reflejos. El combate principal sigue siendo por equipos de tres, y cada luchador recupera solo un poco de vida para el siguiente round. No hay movimientos tag ni técnicas conjuntas con otro luchador. En realidad, la lucha empieza desde que eliges personajes, porque decides en qué orden quieres usarlos, aunque tu rival no lo sabrá hasta que empiece el combate. La plantilla es de 50 personajes, 19 nuevos y el resto ya conocidos. Cada uno de ellos tiene un estilo bien diferenciado, así que es difícil no encontrar algunos que te gusten. Lo malo es que no todos están bien equilibrados, algunos están por encima del resto y otros no son tan efectivos como debieran, pero hay que ver qué sucede durante las primeras semanas de funcionamiento real del juego. Tampoco es que haya demasiados modos de juego, el mínimo exigible. Para un jugador está Historia, que es el modo arcade con jefes y secuencias finales, misiones, en el que reproduces los combos que te marquen, supervivencia y contrarreloj, además del clásico versus contra el juego, un tutorial y entrenamiento. Para competir online puedes jugar partidas igualadas y puntuadas, o puedes crear salas hasta para 12 jugadores y competir uno contra uno o por equipos. Como el juego no está a la venta aún, no hemos podido probar cómo funciona online, porque no había casi nadie jugando, costaba en contra rivales y las partidas tenían un rendimiento irregular. El apartado gráfico es discreto, los modelados de los personajes son sencillos pero con un diseño llamativo, los fondos son atractivos pero la mayoría les falta vida, los efectos no son nada del otro mundo, pero añaden espectacularidad a las técnicas más potentes. Donde Kino Fighters XIV no falla es en mantener constantes las 60 imágenes por segundo tan necesarias en estos juegos. La banda sonora se adapta perfectamente a los combates, es muy movida y lo más destacable son los dos temas vocales que tiene. Los efectos sonoros suenan contundentes, el doblaje está en japonés y los textos en español. Kino Fighters vuelve a lo grande reclamando su puesto entre las series más representativas de los juegos de lucha. Tiene rapidez, profundidad, unos personajes carismáticos, cada batalla es divertida y diferente a las demás. Tal vez no sea el juego de lucha con mejor tecnología, ni el que tiene más opciones, pero sí sabe ofrecerte una buena pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!